Y bueno mis muchachones, estamos aquí un día más para un poquito de información, por supuesto relacionada con el Real Madrid, ojo porque vamos a tocar un punto de J. Jordi, un video algo viejo, pero que bueno, creo que va bien bien de la mano con algo que me gustaría que nos riéramos de este caballero, que bueno, sabemos que es un impresentable y que bueno, seguramente a ustedes les va a hacer muchísima gracia, además de que es una cuestión bastante, bastante importante. Así que lo de siempre les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video porque creo que va a estar sumamente interesante, así que vamos a empezar escuchando ahora a José Álvarez con algo que me he encontrado por aquí, me parece bastante curioso, ya van a ver lo de J. Jordi porque es absolutamente increíble, pero empecemos con esto de José Álvarez, que repito muchachos, es que es una cosa impresionante lo de esta gente, es que es una cosa increíblemente absurda. Vamos a reproducir el video, vamos a escucharlo rápidamente porque no tiene desperdicio alguno. Que imaginaos que el miércoles el fútbol es justo y pasa al Bayern, tú vas a celebrar el sábado una liga recién eliminada de la Champions. Si no sabes lo que va a pasar el Bernabéu, no lo celebras igual. Si le metes un baño el Mario Bernabéu, ¿cómo es muy posible que pase? ¿Qué vas a decir? De momento no lo he visto en Champions en ninguna eliminatoria, pero puede ser. El fútbol ha sido injusto con tu Barça, ha sido injustísimo. ¿Pero por qué te das por aludio? Yo no lo he visto de momento. Decir que el fútbol es justo, es muy injusto con tu Barça. De momento no gana el Bernabéu en eliminatoria, por lo tanto. J.J. nos recomiendas a los madridistas que no celebremos el título de la liga. Para que tengan una idea de lo que les estoy diciendo, y obviamente si lo escucharon bien, que entiendo que sí, está diciendo este hombre que tal vez no hay muchas ganas de celebrar la liga. Esta liga se va a celebrar, pase lo que pase, el próximo miércoles en el Bernabéu. Y es que, obviamente, yo no espero que el Madrid mañana, pasado mañana, hoy es que es jueves, el próximo sábado celebre absolutamente nada. No espero absolutamente nada de eso, porque definitivamente no se puede celebrar antes. Hay alguien que lo comentaba, creo que era Roberto Morales, y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero les digo esto porque, muchachos, al final, detrás de todas estas opciones, lo que escuchamos en el trasfondo es si el fútbol es justo, como si el Madrid no mereciera estar donde está. Lo decía el otro día. Básicamente, si nos ponemos a pensar, estamos hablando de un equipo que ha ido a 12 semifinales de Champions en los últimos 15 años, y esta gente todavía está con que el fútbol es justo, que no sé qué, que no sé cuá. Están viviendo un trauma absoluto con otra posible Champions del Real Madrid, que todavía está muy complicado, claro que sí. Tengo una sensación de que va a pasar el Borussia Dortmund y que nos puede dar una gran batalla en el caso del Madrid pasar a la final también. Va a ser un partido bastante complicado en el Bernabéu, pero también entiendo que el Madrid va a salir a hacer lo suyo, es su estadio. Vamos a ver cómo sale. De hecho, el otro día en directo lo comentaba con los muchachos. Me parece a mí, me daba la sensación, muchachos, que el Madrid va a esperar que el Bayern a ver cómo sale y cosas. Y saben que el Madrid como que no sabe jugar sin la presión esta añadida de que se adelantó el equipo. Quiero que escuchemos ahora, Fite, que teníamos un rato escuchándolo decir cosas medianamente serias, pero ya ha vuelto otra vez a su mundo. Escuchen esta barbaridad. Sin contar lo que pasa en la Eurocopa, ahora mismo los tres que pueden ganar el Balón de Oro, a estas alturas son Bellingham, Vinicius y Mbappé. Lo de Bellingham, de verdad, que para mí es exageradísimo. Ahora mismo, desde mi más modesta opinión, en lo que llevamos viendo de principio de temporada ahora, y falta la Eurocopa, que es mucho, para mí son los tres jugadores. Messi va líder también a la mayor visión. Bernardo Silva está mejor que Bellingham. Para mí Bellingham es una ilusión, será un jugador de futuro. Lo de Bellingham es una ilusión y Bernardo Silva está en una mejor posición. Pues bueno, Bernardo Silva a lo mejor gane la Premier. Bellingham va a ganar su liga, además siendo muy decisivo, sobre todo en ese primer tramo de temporada. Y Bernardo Silva está viendo las semifinales de la UEFA Champions League desde el sofá de su casa. También entiendo que Bellingham puede llegar más lejos con Inglaterra que Bernardo Silva con Portugal. O sea, hay muchas cosas a las cuales podemos reírnos de esta señora, de este señor que dice esto. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Lo de Bellingham es una ilusión. Sabíamos que esto iba a suceder, que iban a llegar a un punto en el que iban a decir, no, ¿sabes qué? Vamos a esperar de que ellos lo otro. Sabíamos que esto iba a pasar, que ellos iban a intentar menospreciar a Bellingham en cuanto tal vez el tema goleador no avanzara tanto. Sencillamente increíble. Y otra cosa, el mismo Fite, que no quiero que se escape. Ojo, porque ayer a este mismo hombre le escuché que si se tuviera que dar el Balón de Oro a día de hoy, él se lo daría a Vinicius. Por lo menos le escuchamos algo medianamente serio. Pero quiero que veamos este pequeño clip también, que es bastante curioso y va muy de la mano con lo que decía José Álvarez. Madrid está haciendo mucho daño al fútbol. Muchísimo daño al fútbol. Porque ganar sin atractivo es dañar al fútbol. A veces, en el fútbol, han sucedido accidentes. Portugal 2004 ganando una Eurocopa es un accidente del fútbol. Que el Madrid ganase la Champions hace un par de años, la decimocuarta, de rebote, de remontada, de no sé qué, de épica, tal, sin jugar mejor que el resto de todos sus rivales, es un accidente. Puede pasar una vez, como pasó en la Eurocopa 2004. Pero este año, por el bien del fútbol, no puede volver a pasar. Déjame explicarme. Porque aquí está... No, 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 lo digo que te has explicado. A ver, esto lo colocaba él como en un stream de estos que hacen el chiringuito hace unos días y parece que se hizo bastante popular la frase esta. Yo la verdad no la había escuchado, tengo que ser honesto con ustedes. Pero vamos a ver qué intenta matizarlo y como que queda peor. No, 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 no. Algo que quiera recoger cable, que tenemos unos cuantos metros aquí. No, 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 no recojo nada de cable. ¿Te damos alguno? Porque ya se empieza a decir, quiero explicar. No, 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 no recojo nada de cable. Quiero explicar cosas como las cosas. Simplemente digo que yo entiendo a los madridistas, entiendo que estén felices. Pero cualquier persona que no sea del Madrid... Jule. No, no, cualquier persona del mundo que no sea del Madrid. No, no, Javi. Que sea de cualquier equipo del mundo que no sea el Madrid. Jule. Que sea de... No, no, de cualquier equipo del mundo no puede querer que gane el Madrid. Porque este fútbol va en contra del fútbol. Esto que hace el Madrid va en contra del fútbol. ¿Qué fútbol? El deporte... No, porque si el deporte... Tú miras como espectador neutral un partido... Ya no estoy de acuerdo. ¿Te gusta el sitio o te gusta el Madrid? ¿Te gusta el Bayern de ayer o te gusta el Madrid? Es evidente que hay un equipo que construye un equipo que destruye. No te puede gustar el Madrid. Y no puede ser que gane el que destruye porque destruye el fútbol. El Madrid destruye el fútbol, ¿no? Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Es que es absolutamente increíble, de verdad. El relato de toda la vida me parece absurdo, de verdad. Pero bueno, deberíamos estar acostumbrados a este tipo de discursos. Pero a mí lo que me parece curioso es cómo todavía se atreven, después de hacer tantos ridículos con tanta frecuencia, se atreven a decir cosas como esta. La verdad, como les digo, me impresiona realmente poco. Pero sí más o menos uno puede llegar a entender. Es un resentimiento absoluto y total que al final nos va a dejar claras muchas situaciones. Por eso me quedo con la boca absolutamente abierta porque es un tema bastante, bastante peculiar. Quiero que veamos ahora a Mónica Marchante, que es otra de las que las tiene adentro con Vinicius, además de J. Jordi, que ya lo vamos a escuchar. Pero quiero que escuchemos a Mónica Marchante hablando un poquito de ese partido Bayern vs Real Madrid en el que Vinicius fue el MVP. Oye, ¿quién fue MVP? ¿A quién le dieron el MVP? Vinicius. ¿A quién se lo van a dar, Marchante, por favor? Yo se lo hubiera dado a Kroos. Siento que, hombre, no tenía yo ninguna duda que siendo MVP Vinicius se lo hubiera dado tú a otro. Tenía yo muchas dudas. Bueno, ahí está lo que les decía. Yo se lo hubiera dado a Kroos. Es que, claro, el Kroos hizo un partidazo, pero al final, como siempre decimos, en el fútbol importa el que mete más goles y el que metió más goles fue Vinicius. Entonces, para que tengan eso ahí presente. Es que me parece de loco lo adentro que la tiene la señora esta Mónica Marchante, que además me parece una impresentable. Si esta señora fuera mi mamá, lo juro por Dios que yo, escuchándola hablar de un chico de 23 años, de la manera tan despectiva como la hemos escuchado hace muchísimo, muchísimo rato, te hubiera, te hubiera, me hubiera, no sé, me hubiera ido de la casa o quién sabe que hubiera hecho. Porque es que es una vergüenza de esta mujer, de verdad. Escuchemos esto de Fernando Burgos, porque me parece también bastante brutal. Y cerramos con lo de Jota, que es un clip absolutamente brutal. Pero ojo esto de Fernando Burgos sobre Vinicius. El mejor jugador, ratio, asistencia a goles, de las tres últimas temporadas en la Copa de Europa, no es Haaland, no es Mbappé, es Vinicius Jr. El mejor jugador de la Champions en goles y asistencias sumadas. Es una barbaridad lo de este chico. A estas grandes estrellas se les pide estos partidos. Ya ha ganado una Copa de Europa con un gol suyo en París hace dos años. Su influencia, te lo dice todo el grupo, todos los compañeros, su influencia en este equipo es mayor que la de cualquier otro jugador, se llame Jude Victor William Benningan. Ahora mismo, ahora mismo, no hay jugador mejor en esta plantilla que Vinicius. Hay un dato, y lo decía Fer ahora, no solo por las fases de grupos de las últimas tres Ligas de Campeones, sino desde que debuta con el Madrid, en los partidos a partir de octavos, o sea, lo que es eliminatorias, solo hay una frente al Chelsea en el año 2021, donde o no asiste o no marca. O sea, desde que debuta con el Madrid, las cinco temporadas que lleva, hasta ahora no hay nada más que una eliminatoria en la que o no asiste o no marca. Es que es absolutamente demoledor. Y dato curioso también es que escuchamos en algún punto de la temporada que había celos y ciertas rencillas entre Bellingham y Vinicius, y yo creo que ya ha quedado bastante claro quién es la absoluta estrella de este equipo. Por cierto, Vinicius cada vez se le ve más cayendo por dentro, un poco más cómodo. No sé si Ancelotti se lo está pidiendo pensando en un posible fichaje por banda izquierda, que todos sabemos más o menos que puede llegar. Yo creo que esta vez no se va a escapar, lo siento mucho, pero no veo manera de que a Florentino le vuelva a pasar algo como eso. Florentino es el tipo de persona ambiciosa que cuando cometen un error, su obsesión va a ser intentar enmendar ese error de alguna u otra manera. Por eso me parece bastante curioso. Y bueno, lo de Vinicius en la Champions es que es absolutamente demoledor. Voy a subir un reel a Instagram con estas estadísticas absolutamente demoledoras, porque es un crack absoluto. Quiero que cerremos este video, muchachos, con lo de J. Jordi, porque es absolutamente increíble. Este señor es un pobre hombre, o sea, no tengo más nada que decir, de verdad. Es un pobre hombre y queda demostrado una vez más. Escuchen estos 58 segundos de pura magia. Ojalá, ojalá, de verdad, ojalá que el Florentino, quien decida los fichajes, de verdad, confíe en vosotros y se quede Vinicius y que Mbappé no venga. Ojalá, ojalá, porque Mbappé es muy bueno. Bravo, J. Va a acabar viniendo. Es de los mejores del mundo ya, hoy, y desde hace un año. Y Vinicius, olvidaros, no va a estar nunca entre los 10 mejores del mundo. Escúchame. Te digo porque es que es un jugador que es suplente. Que es suplente, Vinicius, es suplente. Meteos en la cabeza que cuando sale os solucionáis porque corre, porque tal, porque hoy ha marcado dos. Pero no hace nada más. Es un jugador que en cualquier tripleta atacante de cualquier equipo top de Europa es suplente. Y Mbappé es titular indiscutible. En el Madrid, en el Barça, en el PSG, en el City, en todos estos equipos es titular indiscutible. Vinicius es suplente siempre. Esto de Vinicius con esta camiseta que recuerda en esa temporada, que Vinicius como que fue la temporada en la que empezó un despegue de talento absoluto. ¿Sabes? Espera, espera. Es que yo estoy desubicado hoy, de verdad. Bueno, ahí se escucha de fondo al sinvergüenza de Cristóbal Soria con el Bravo J, Bravo J. Bueno, se ha hecho viral esta frase en Twitter o este clip porque evidentemente fueron cosas que envejecieron muy mal. Y es que si lo comparamos con Mbappé, que me parece un absoluto crack, considerado para muchos el mejor futbolista del mundo, a mí me tiene con dudas, sobre todo viendo la eliminatoria que hizo contra el Barça, que lo arregló con un buen gol y un penalti, y viendo las eliminatorias que está haciendo Vinicius, es que a mí me parece absolutamente debatible todo lo que se comenta al respecto. Pero bueno, al final J. Jordi sabemos lo que es. Un auténtico acosador de Vinicius, además juntándose con Cristóbal Soria, que es otro más que está en este plan. Y creo que nos podemos sorprender realmente bien poco, pero para que vean que uno no puede hablar, y muchísimo menos cuando tiene al frente a un futbolista como Vinicius, que ya nos ha demostrado que es capaz de tragar absolutamente todo y de colocar en su sitio al que se le atraviese, que se atreva a cuestionarlo de alguna u otra manera. Así que nada, voy a despedir este video esperando que lo hayan disfrutado. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Vamos a rezar para que en aproximadamente ocho días estemos celebrando una clasificación, estemos viendo un video de reacciones y lloros, porque el Madrid está en una nueva final de Champions. Así que lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre, a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.